Música 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 Que lo que mi gente de Youtube como estan? Hoy como les vi en el video pasado vamos a volar la negrita mi gente le quiero poner una cola largo, vamos a ver como ya se ve con una cola épicamente larga así que vamos a volarla, a ver si también volan una, pues echa un guisito, esta negrita es de doble pendone como ustedes la ven ahí, y nada, por eso lo que vamos a hacer en el día, voy a volar esta negrita y ya trate de poner una cola bien pero bien larga, tiene cola de moquitero pero yo le quiero poner de tela porque nada más tiene un solo rabito de cola de moquitero, yo hice una de penca y le puse la otra mitad de la cola, así que yo lo que voy a hacer es que voy a hacerle cola de una de tela que están en arriba y se la voy a poner bien larga para que se vea bien bacana, así que nada mi gente, vamos a darle a ver que tal y a ver que pasa en el aire a ver si suben una y le echamos guiso, así que vamos a darle, y aquí tenemos nuestra negra bueno tengo que desenredarle el libro porque miren, acuérdese que yo le dije que ustedes no podían liar mucho el libro en un pote así porque miren como se me salió ahí, y se me está desenredando, así que tengo que desenredarlo y miren, tiene nada más un chinchín de cola y con ese chinchín de cola va a tirar mucha cabeza yo voy a coger de esta verde que está aquí de esta verde que está aquí, aunque tenemos coles moquitero por allá, mirenla ya miren la cola de moquitero que nosotros tenemos ahí, de la malaria bueno yo no voy a sacar de esa porque da mucha brega hacia acá, y voy a sacar de esta verde que es mucho mejor, así que vamos a ver que pasa vamos a usar de esta verde que está aquí, voy a poner de esta verde, ay ya se está yendo la chichigua negra sola volando voy a poner dos colas bien largas de esta verde, así que vamos a ver como la sacamos hay que, hay que cortarla primero déjame ver donde vamos a sacar, hay una chilecita por aquí vamos a ver a ver con que velocidad sale esa cola de ahí esta es más fácil de sacar esta es la que le sigue a la cola buena de moquitero para nosotros, para nosotros para nosotros vamos a ver de aquí, de este pedazo yo saco cuatro pedazos ahí ahora sacamos como de este gordo como de este gordo vamos a sacar cuatro pedazos ah está duro ah 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 y ahí ya tenemos todo largo todo largo que vendían andando de ahí vamos a quitarle le vamos a quitar la de moquita de romier de partido cremillo de vacuola y ahí está vamos a meter la cola por aquí vamos a meter la cola por aquí ready vamos ahora a desenredar el hilo ahí está con la mierda miren como el hilo miren como el hilo se me enredó voy a ver si lo puedo desenredar para no partir ha llegado la hora de volar la arena y 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